La sombra de la bruja, seres chupenergía, relato escrito y adaptado por el señor Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Jessica Flores. Hace unos años mi esposa había dado a luz a mi hermoso bebé y al siguiente día salían del hospital de La Perla en ciudad de Nezahualcoyó, esto es en el estado de México. Nosotros vivimos en una colonia del municipio de Los Reyes La Paz, justo enfrente del famoso cerro de Chimahualcán. El cerro de las brujas y demonios pactados, donde por siglos se escuchó hablar de infinidad de seres híbridos en increíbles relatos. Gracias a Dios, a mi esposa muy rápido la dieron de alta para irse a casa a recuperarse de la cesárea. Estando en casa y con mi bebé de tres días de nacido, comenzaron los eventos aterradores que se hicieron presente desde esa primera noche. Comenzaré contando que en su primera noche en casa el bebé estaba muy inquieto, casi no dormía. Era como si estuviera incómodo, como si algo lo molestara o peor aún, lo asustara. Pero nosotros hasta ese momento no comprendíamos lo que le pasaba. Mi esposa, el bebé y yo dormíamos en un cuarto en la casa de mis padres. Pero curiosamente, estando a las tres de la madrugada, el niño no dejaba de llorar. El bebé se despertó agitado y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Este no se callaba con nada, ni aunque lo abrazáramos. De hecho, era una sensación extraña y hasta llegamos a pensar que era porque se sentía incómodo en el pequeño cuarto donde teníamos su cuna. Así que mejor me levanté. Tomé mi cobija para irme a dormir a la sala y dejarle más espacio, pero ni así dejaba de llorar. Recuerdo que esa madrugada los perros aullaban allá por el cerro al mismo tiempo que se escuchaban unos aleteos muy fuertes. Y conforme a ese ruido, iba en un mento, mi hijo para nada se callaba. El pobre bebé tenía un solo día de nacido y por tal motivo este aún no abría sus ojos. Solo giraba su cabecita como si temiera de algo. En ese momento mi madre se levantó a auxiliar a mi esposa que aún estaba dolorida por la cesárea. Y después de calmar al bebé poniéndole una cruz en su pecho de agua bendita, este dejó de llorar y por fin se durmió. Mi madre se retiró a su recámara y yo me dispuse a acomodar mi cama en la sala. Mi esposa y el bebé juntos, así creo que por fin lograríamos descansar. Recuerdo que no tenía cortinas en la recámara donde estaba mi bebé. Mi almohada daba justo al área donde el bebé dormía a escasos 5 metros de mí. Me quedé dormido y en ese instante mi padre se paró al baño. A mí me empezó a andar también, pero mi padre tardaba mucho, así que tuve que salir a orinar al patio. Casi dormido, levanté la vista con dirección a lo alto del cerro y noté que esa madrugada las brujas de Chimahualcán tenían fiestas allá arriba, pues se veían a lo lejos unas enormes bolas de fuego girar y se sentía la noche como si el viento tuviera miedo, pues ese cerro es muy famoso por su alta actividad de brujas y en sus cuevas se hacían toda clase de ritos y pactos satánicos desde hacía décadas o incluso desde épocas prehispánicas. Regresé del baño y me dispuse a dormir. Hasta ese instante yo no creía mucho en brujas y lejos estaba de imaginar que muy pronto tendríamos nuestro primer encuentro frente a frente. Solo pensaba que todo lo que se contaba y veía a la gente del pueblo y en especial los campesinos era producto del mismo ser humano mediante la ansiedad, pero lejos estaba de la realidad. Pasaban los minutos y curiosamente mi padre no salía aún del baño cuando regresé. Me dormí y entre sueños sentí como dos presencias pasaban junto a mí. Una casi me respiraba en la cara y la otra caminaba con dirección a la recámara de mi hijo. De pronto abrí los ojos y efectivamente eran dos siluetas semihumanas. Allí, en lo más oscuro del cuarto, de hecho se veía una sombra negra con forma de mujer, pero sin masa corporal. Y en eso, la que estaba junto a mí le gritó a la otra. Apúrate y ve por el bebé. Llévatelo ahora. Es nuestro. Eso que presenció no fue un sueño. Más bien era una realidad. Era como dos sombras nocturnas o algo así parecido que no tenían rostro, solo rasgos femeninos. Una de esas oscuras sombras se dirigió a donde mi hijo estaba y la otra se quedó a la altura de mi cabeza, la cual me provocó un escalofrío y miedo absoluto. Era una aterradora sensación jamás sentida que de inmediato paralizó mis sentidos y me provocó parálisis corporal. Primero la respiración se me dificultó. El cuerpo se me acalambró. Mi rostro estaba en shock. Yo temía por mi hijo, pues estaba a merced de esas aberraciones que sin duda bajaron del cerro y buscaban una presa de sangre dulce para devorarla. No creía que en mi casa entraron las supuestas brujas, pero tenía que aceptar la realidad. En eso comencé a patalear y hacer ruidos para que me ayudaran a moverme mis padres, pero era inútil. Cuando mi madre se levantó a ver a mi bebé, que seguía inquieto, notó que algo me pasaba, pues parecía que alguien me agarraba y no podía respirar. Hasta que prendió la luz y esa bruja en la sombra me soltó y poco a poco recuperé el aliento. Le conté lo que vi a detalle y me dijo que eso era realidad y no fue un sueño. Mi madre muy asustada comenzó a regar agua bendita y al mismo tiempo me dijo Ya ves hijo, eso que te platicaba tu viejo abuelo es verdad. Esas bestias del diablo viven en el cerro de Chimahualcán y ahora que huelen la sangre dulce del bebé, no descansarán hasta querer chuparlo. Al escuchar eso, me quejé muy inquieto, pues yo era uno de tantos que no creía en brujas. Hasta pensaba que estas eran humanas y no volaban, pero estaba muy equivocado. Ahora se me presentaban como sombras de bajo astral. De hecho, eran unas almas oscuras y sanguinarias. Mi padre ni con todo el alboroto se despertó, pues faltaba poco para amanecer. Mi madre se quedó con el bebé. Mi esposa y yo nos dormimos al pie de la cama. Solo así el bebé dejó de estar inquieto y de llorar. El ser humano ya conocía todas las metamorfosis híbridas de las sanguinarias brujas. Desde guajolotes, aves, bolas de fuego, perros, serpientes, las conocidas que hacían el famoso ruido de esferas o cádincas de cristal. Pero ahora estas desarrollaron una nueva forma de acechar en la oscuridad, allí en la sombra, jamás conocida por el ser humano, hasta que se hicieron presentes en mi colonia de los Reyes de la Paz, Estado de México. Ante esta manifestación inusual, y al ver cómo temblaba mi esposa de cobarde, no me bajaba y de miedoso menos. Ella me insistía a que lo que miré era producto de una pesadilla y que todo estaba en mi mente. Ya no dije nada y me quedé callado, y entre mí pensé que posiblemente fue un sueño y uno muy real. Media hora después, de reojo vi una silueta junto a mi bebé, pero era mi madre que estaba haciendo guardia para que las brujas no se acercaran. Yo me ofrecí a acompañarlas a que amaneciera, y juntos cuidamos al bebé, pero unos ruidos y quejidos en la oscuridad nos erizaron la piel. Era un macabro sonido semi-humano, que salía de abajo de la cama, y en ese momento algo estaba ahorcando a mi esposa que continuaba durmiendo. Esa cosa la estaba ahogando y lastimando considerablemente. Al grado que ahora no podíamos ni prender la luz. Cuando mi madre le arrojó agua bendita, ella logró zafarse y nos contó que algo se arrastró de abajo de la cama, y con unas garras fuertes le sujetó el cuello, y comenzó a estrangularla. Pero gracias a la acción de mi madre, en el justo momento que arrojó agua bendita, esa sombra enorme de la maldita bruja la liberó para perderse entre las paredes. Era todo raro. Algo nos trataba de dormir porque sentíamos una pesadez enorme. El bebé no dejaba de llorar, al grado que no podíamos atenderlo, porque quedamos como con la famosa parálisis del sueño. En ese momento se volvió a ir una risa macabra espectral de una de las dos brujas en la sombra cerca del bebé, y la otra bruja sombra de nueva cuenta se coló a donde dormía mi esposa. Ahora la arrastraba por abajo de la cama, cuando reaccionamos para ayudarla. Esa horrible sombra se medio manifestaba casi por completo. Tenía unas fauces feroces y una figura aterradora. Su cuerpo era parecido a un animal, como a ave, o algo no visto en nuestra vida. Cuando la tratamos de liberar, una fuerte energía lo impedía y nos alejaba de ella. Mi padre ante tal alboroto se despertó, pues esas sombras negras y horripilantes comenzaron a tirar muebles, cuadros, platos y más. Papá salió al patio y empezó a lanzar maldiciones hacia el cerro, al mismo tiempo que aventaba agua bendita a todas partes. Esto provocó que algo saliera por las ventanas rompiendo los cristales y quemándose como si el agua bendita le provocara ardor, o peor aún, dolor. Esas malditas brujas sombras se fueron hacia el cerro mencionado y lograron quemar parte de él. Desde esa noche y al día de hoy, durante meses no dormimos del todo. Yo perdí mi trabajo, ahora mi hijo tiene 10 años y estamos preparados para cuando quieran regresar. Pues una bruja jamás olvida, ya que marca sus presas y mucho menos perdona. Pero ya sabemos cómo enfrentarla y miedo no le tenemos, porque Dios Padre nos dio la mejor arma para hacerle frente. Dios está con nosotros y ahora creo que esas aberraciones saben que aquí no podrán entrar jamás. Lo malo de todo es que nadie nos creyó en el pueblo y en estos años ya murieron muchos niños supuestamente de muerte de cuna. Pero algo me dice que las horripilantes brujas de las sombras en el pueblo de los reyes de la paz tuvieron que ver. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror. Recuerda suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Quieres apoyarme? Comparte este video con un amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!